Este es el ritmo Que todo el mundo goza Este es el ritmo Este es el ritmo La gente se mueve Este es el ritmo, Bongo Ciaíto, ya todo el mundo vuelve rojito Este es el ritmo, Bongo Ciaíto, ya todos ponen a dar brinquitos Bongo Ciaíto, Bongo Ciaíto, pa' que la gente baile juntito Dale Bongo Ciaíto, Bongo Ciaíto, lo baila la negra y también el negrito Bongo Ciaíto, Bongo Ciaíto, dale, 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 Bongo Ciaíto Dale Bongo Ciaíto, Bongo Ciaíto, para que lo bailes también los viejitos Que rico mambo, que rico mambo Ponle swing, le disparra, con el grupo sabrosón, pa'l bailador Gerardo Urribarín, hermano mío, ponte a bailar ¡Gracias! 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 Lele, 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 lele Goceaíto, goceaíto Este es un ritmo apretadito Dale, gocea, goceaíto Pongo, 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 pongo Goceaíto, goceaíto Este grupo sabroso, sabroso Dale, gocea, goceaíto Para que se vuelvan, para que se vuelvan loquitos